Hola que tal, aquí Cartmuto, con un nuevo episodio de Undertale Y, pero seguimos en donde estábamos, aquí, ya vimos a un Dain, así que, vamos A ver, cuando cuatro semillas puentes se alineen sobre el agua, estas florecerán Me supongo que estas son, ¿verdad? Ok Prácticamente creo que tengo que ponerlo por aquí, así que Mi pregunta es, ¿por qué no puedo caminar sobre el agua? Donde yo voy allá, pude caminar sobre el agua, así que, ¿por qué no? Algo dice ahí Ese caballo tiene 24 SDF, caballo de fuerza Qué maldito Ok Está fácil Ahí, ahí Ok, te doy otra oportunidad, ya Eh, eh, eh No Bueno, voy a matarlo nomás Ya, no me importa Voy a seguir con tu puta historia Muy bien Muere ¿Podrías Morir ya, por favor? Ah, muérete Uy, ese bug No Muerto Ay, cero que tengo que comentar Apago 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 Apaga Canto No Aquí hay tres ¿Cómo le hago? Oh, sí, 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 sí Sí, 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 sí No ¿Qué animal soy? ¿Qué animal soy? Justo en la última Sí, una desgracia Eh, por fin Yo te llamé animal Ok Eh Sí Llego a una Guiño, guiño ¿Cómo? ¿Cómo? Ay Ok No pueden equivocarse El rey lo probará Ah No tengo tiempo Si tengo No No, yo no tengo ganas De ser Amable Con esos manes Ay, aumentan niveles Pesó Que mi hermano y yo Podemos ver las historias Algún día Ah, parece que mi horóscopo En el mismo Es el mismo La semana pasada Ok Mira la pared Mira la pared Mira la pared Pero ¿Qué es de aquí? Ah Amigo ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si atacaron los humanos Ciertamente parecía que no tenía nada que temer Los humanos son muy fuertes Tomaría el alma de casi Cada monstruo Solo para igualar el poder del alma humana Pero los humanos tienen una debilidad Irónicamente es la fuerza de su alma Su poder le permite persistir fuera del cuerpo humano Incluso tras la muerte Ok Si un monstruo derrota a un humano Este puede tomar su alma Un monstruo con alma humana Una horrible bestia De pone inimaginable Es una ilustración De una extraña criatura Hay algo muy inquietante Sobre este dibujo Sigo por aquí Uy Yo no estoy caminando Yo no estoy apreciando ninguna tecla Adiós La 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 No Concha te voy a ver No 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 Yo que te hice Conchito la ore No Oye No 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 Ah Oye maria Oye maria No 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 Conchito madre 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 Ya me ha querido Ya me ha querido Ya me ha querido No Ese no soy yo Ese es el niño Uy Me salve Me salve Me recuperé vida, me recuperé vida Ok, ok, ok ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ay, hola! Gracias por ayudarme No, yo no quería que me atreparan Me hubiera matado Me estaba capturando Me quería matar Esa es la cosa Sí Eh, Wada Sí Sí, ahí está Sí Alasans Ya Ah, bueno Pero Que yo no veo nada ¿Qué re... Pero, hija del mal No me cobraste Hola, señor heladero Ok Bueno, ya me comí uno de sus helados Así que... Ok Ok ¿Cómo que llevo demasiado? Ok Vamos a tirar el lazo de Esclorido Sí, ya tengo Adiós Me voy Me voy No 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 No, no soy una estrella Vamos a seguir por aquí No puedo Oye, un pato Hola, pato Escuchas una conversación Escuchas una conversación Y bien, no tienes algún deseo que pedir Escuchas una conversación Mmm, solo uno, pero Pero Es algo tonto Uy No se puedo perdonarla Pero necesito subir el nivel Así que... Oh, wow, 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 wow Necesito subir de poder Así que... De nivel, perdón Así que yo sigo atacando O sea, para esto se va a leer Armas Oh, ahora tengo nueva arma Vamos a tirar el resto Chao, me voy Bueno, supongo que por ahí no puedo ir Tampoco ahí Ya Bueno, amiga Quería saberlo Su... Ya Es muy... ¿Qué? Ya, entonces supongo que Fue la que me quería matar Entonces ¿Qué bestia? Papáres me traicionaron sin querer ¡No hubiera matado por eso! No Ah, bueno Voy a perdonar las ganas Vamos, chao No digas eso Vamos Prometo que no me voy a reír El poder de tomar sus almas Ese es el poder que los humanos tenían Temían Sí, temían Lo leí mal ¡Oh! ¿Qué es eso? No, chao Ya me voy Uy Chao, chao ¡Corre! 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 Hola Parece amigable Hola Te veo aquí Soy Onion-san Onion-san ¿Me oyes? Ya, pues siga hablando Me está siguiendo Visita el Waterfall Está genial, ¿eh? Te encanta, ¿eh? Sí A mí también Es mi gran favorita Chao Ya me voy Aunque el agua es muy poco profunda Tengo que estar Sentado todo el tiempo El rato Pero Ahí no pasa nada Es mejor que mudarse a la ciudad Y vivir en una cualidad ¡Uy! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Qué pena! ¡Tengo el Waterfall! ¡Eh! Sorreo ¡Tarareal! ¡Tarareal! ¡Qué es eso! ¡Eso parece que ha funcionado! Eso parece que ha funcionado Así que Son 18 primeras bastan Bueno, yo me voy Bueno, yo me voy No sé ni qué tengo que tocar Así que me voy Este poder no tiene rival Así que un humano no puede tomar el alma de un monstruo Cuando un monstruo muere Su alma desaparece Y haría falta un poder increíble Para tomar el alma de un monstruo vivo Solo hay una excepción El alma de una especie de monstruo Llamada Llamada Monstruo Jefe El alma de un monstruo jefe Es lo suficientemente fuerte Para pascir tras la muerte Aunque sea solo por unos momentos Un humano podría absorber esta alma Pero eso nunca ha pasado Y ahora nunca pasará Es una estatua La estructura A sus pies parece seca Por favor, toma uno Bueno Voy a dejar este paraguas A mi amigo De aquí Ya que se está mojando ¡Uy! Colocas el paraguas Encima de la estatua Dentro de la estatua Una caja musical Empieza a sonar Fíjense más Melancólica ¡Eh! ¡Eh! Punto, arriba, izquierda Punto, abajo, abajo Derecha A ver Punto, arriba, derecha Punto, abajo, abajo, derecha A ver A ver ¿Cómo era? Punto, arriba Lado, abajo No Me equivoqué A ver Ahora sí Punto, arriba, al lado Punto,Oforo Punto 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 Ay, bonito ¿Qué dice ahí? Es una Telefrenta Legendario No tomas No Pero quiero ver ¿Qué dice ahí? No No dice nada Lleva menos Veros Veros no no oye eh oye no no mi artefacto no maldito no 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 maldito que malo soy un artefacto tum 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 turururum 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 uy si verdad aguanta yo nunca te he dicho que vengas conmigo bueno como sea vamos vamos tururururum turururum tururururum turururururum no no leí bueno no leí vamos tururururum tururururum ofrecieron a sus profesores, acabó viniendo al colegio y ya oh no, no creo que eso pase jamás inocente bueno yo inocente no soy porque ya maté algunos mozos así que adiós adiós ese supongo que es el palacio del señor Dreamer si o que si o que, respóndeme, un besito besito, uy, se puso la mejilla no quiere un beso, no quiere ay, me echas un beso ok bueno, me voy a ver a otro lado para subir, chao no, no quiero chao, me voy es que no quiero ver un Dai y tú dame la mano, hermano dame la mano dame la mano dame la mano no, se fue eh, convenientemente hay un punto de verdad los humanos temerosos de nuestro poder nos declararon la guerra atacaron de repente y sin piedad al final la pena se lo pedía llamar una guerra un ídolos humanos eran muy fuertes y los monstruos demasiado débiles ningún alma fue tomada e incontables monstruos fueron convertidos en polvo el sonido sereno de una caja de música instante te llena de determinación y hasta aquí vamos a dejar el episodio si es que les ha gustado dejen sus like bla 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 compártelo con sus amigos para ayudarme a crecer y ya estar felices a más gente y nos vemos en el siguiente capítulo adiós